El mundo de sombra al sonar de su voz Como rugido torrencial, capero de nieve y fuego en sus ojos Su faz brillante sol Revestido con fino ropa de oro por su cinturón Miles entonan canción al codero, al cimpar yo soy, me dan su honor Eres glorioso y victorioso, Dios soberano pastor Eres glorioso y maravilloso, Dios infinito Señor Flama Santo, el Cordero Santo es El Cordero Santo es El Hijo del Hombre en su trono está, ruina con justicia y piedad Rey de Reyes, Supremo Señor, corran a dos Los santos entorban un mar de cristal, adoran al primero y último El Señor en canción al codero, al cimpar yo soy, me dan su honor Eres glorioso y victorioso, Dios soberano pastor Eres glorioso y victorioso, Dios infinito Señor Flama Santo, el Cordero Santo es Santo, Santo, canta Santo, Santo, canta Santo El Cordero Santo es Poderoso y victorioso, Dios soberano pastor Eres poderoso y maravilloso, Dios invenido Señor Eres glorioso y victorioso, Dios soberano pastor Eres poderoso y maravilloso, Dios invenido Señor Como el Santo, Santo, como el Santo Santo, como el Santo, el Cordero Santo Es el Cordero Santo, Santo, el Cordero Santo Aleluya, el Cordero Santo es